Márcalo, ¿preparados? Bien, acción. Siete películas más tarde, los actores han vuelto a reunirse. ¡Corten! Los técnicos de efectos especiales emplean a fondo. ¡Más sangre! Wes Craven está rodando una nueva pesadilla en Elm Street. ¡Corten! Pero esta vez, el mundo que está creando parece cobrar vida propia. ¡No! He ido más allá de la ficción. Vuelve Freddy Krueger para entrar en la realidad. Y quiere algo más que venganza. Nancy, cuéntame ese sueño. Me añorabas. Quiere vida. Nancy. Tengo pesadillas con Freddy. ¿Con Freddy? ¿Te refieres a mí? Es una película. ¿Te gustaría participar en la pesadilla definitiva? Creía que habíais matado a Freddy. Uno, dos... Freddy viene a por ti. Sobre todo, no te duermas hasta que mamá vuelva. ¿Es un sueño? ¿O una realidad? ¿Sabes jugar a despejejar el gato? ¿Dónde está Billy? ¿Dónde está Dylan? Todos los que creíais que Freddy estaba muerto... ¡Prepáraos! ¡Te voy a comer! Para conocer la verdadera historia. Es un guión. El guión de una película. La nueva pesadilla de Wes Craven. ¡Vas a morir! ¡Va! 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 Gracias.